¿Cómo se ha presentado a la alcaldía de Arrecife? Y hoy estoy aquí en Teguise y estoy de verdad emocionado y contento, lo digo con el corazón, para dar todo mi apoyo y todo mi aliento a Carmen Rosa, Antonio Arroque, a Astrid, otra vez desde luego, a Rita Martín, a Cándido Reguera, a Pancho otra vez y también a Francisco Cabrera y a decirles una cosa muy clara. Creo que en estas personas, por su solvencia profesional y política, por su trayectoria, son personas en las que como reza nuestro eslogan podemos confiar. Yo así lo digo y lo que les pido es que desde hoy, presentación formal, hasta el día de las elecciones del 22 de mayo, todos arrimemos el hombre para que al final estas mujeres y hombres ganen las elecciones y contribuyamos a la gobernabilidad de estos siete municipios y del Cayendo de Lanzarote. Estoy seguro que lo vamos a conseguir. En la tarde de hoy, nada más llegar tuve ocasión de reunirme una vez más con empresarios de la isla de Lanzarote, en esta ocasión con los miembros del equipo directivo de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la isla de Lanzarote. Me expresaron sus problemas, ya los conocía, pero nunca es una mala ocasión para escuchar cuando tenemos responsabilidades políticas a quienes en una sociedad tienen una misión fundamental como es invertir y en ese proceso de inversión crear empleo. Allí fuimos, Cándido Reguera, Astrid y yo mismo, para escuchar a los empresarios de Lanzarote en la Cámara. Escuchamos los problemas que planteaban y no eran problemas ajenos, eran problemas que ya conocíamos, eran problemas sobre los que incidían, eran problemas que nos decían y sabemos que están frenando importantes proyectos de inversión no solo privada, sino también proyectos de inversión pública que en ocasiones están muy definidos, que en ocasiones tienen financiación, pero que al final por distintos motivos no pueden llevarse a cabo, no se pueden ejecutar, fundamentalmente por un problema que tenemos de una manera muy acusada en Canarias, desde luego también en la isla de Lanzarote, permítanme decirlo de una manera singular, que es el problema de la burocracia asfixiante con la que a lo largo de los últimos años nos hemos ido dotando en todas las islas de la comunidad autónoma y en la comunidad autónoma en su conjunto. Es verdad que hay otro tipo de problema, pero el problema de la burocracia, del intervencionismo en exceso, de una regulación para absolutamente todo, de leyes, disposiciones y normas que muchas veces no solo no añaden seguridad jurídica, sino que impiden ejecutar decisiones de inversión que podrían crear empleo y ayudarnos a paliar la tragedia del paro que hoy afecta a decenas de miles de canarios aquí en Lanzarote, a más de 20.000 y a millones de españoles en toda nuestra nación. Era uno de los primeros problemas que nos ponían sobre la mesa. Aparte de problemas ya más concretos, singulares, como es el de la propia pista del aeropuerto de Lanzarote, con consenso para su ampliación, con dotación presupuestaria, teóricamente, y sin embargo, pasan los años y no se ejecuta, con los consiguientes perjuicios para el pasaje que llega a Lanzarote, el pasaje que se va de Lanzarote y para la mercancía que llega y que sale de Lanzarote. Inversiones previstas, pero inversiones paralizadas. Lo mismo me decían de la mejora para el abrigo del puerto de Arrecife, lo mismo me decían para tantos y tantos proyectos de inversión. ¿Por qué he empezado haciendo referencia a esta reunión con los empresarios? Pues por muchas razones. La primera, lo más importante que tenemos que hacer, no sólo como candidato, sobre todo cuando estamos en responsabilidades de gobierno, es escuchar. No porque tengamos solución para todos los problemas, yo confieso que no la tengo, ni tenemos solución en el Partido Popular para el 100% de los problemas que plantea el 100% de la población, pero sí para una cuestión, y es que en la base de la resolución de no pocos problemas, está algo tan sencillo como escuchar a quien plantea ese problema. Y esa es la primera cuestión que me van a permitir que les diga esta noche, sé que lo saben, pero creo que la debemos reiterar cuando estemos en responsabilidades de gobierno, de las cosas más importantes que tenemos que hacer, sobre todo, la más importante que tiene que hacer un alcalde o una alcaldesa, hablo por experiencia propia, es escuchar. Dedicarle todo el tiempo a escuchar, porque aunque muchas veces tengamos que decir para ese problema no tenemos solución, ya en la propia acción de escuchar estamos dando una parte de la solución a los problemas que nos plantean. Por tanto, escuchar. Segunda cuestión que plantea los empresarios en la tarde de hoy. Canarias, al igual que en el resto de España, llevamos ya dos años largos en una situación económica ciertamente muy adverso, difícil. Yo al menos no recuerdo cosa igual en todo el tiempo al que me llega a alcanzar la memoria económica que tengo, que ya va para muchos años. Una situación cuya manifestación más palpable es la situación de tragedia en la que se encuentra un creciente número de personas y familias en toda España, también en Canarias, desde luego en Lanzarote, que tenían un empleo y que ahora no lo tienen, que quieren trabajar y que no encuentran empleo, que se han formado muchas veces con enorme sacrificio de los padres para dar unos estudios medios, superiores, una carrera universitaria, para luego encontrarse con la tremenda frustración de no encontrar un puesto de trabajo y no poder siquiera cumplir unas mínimas expectativas profesionales. Esa es hoy la situación de adversidad que tenemos en toda nuestra economía. Y por eso no hay objetivo más importante de cara a los próximos cuatro años en Canarias, 2011 al 2015, que sentar las bases para que quienes tienen que crear empleo, generen empleo. Y no es una administración la que tiene que crear empleo. No es un ayuntamiento el que tiene que crear empleo. Ni un cabildo tiene que crear empleo, ni un gobierno autonómico tiene que crear empleo. Lo que tiene que hacer un ayuntamiento, un cabildo y un gobierno autonómico es generar las condiciones en el ámbito de sus competencias para que quienes tienen que crear empleo, creen empleo. Y en una economía como la nuestra, solo veo dos figuras para crear empleo. Una, los autónomos. Dos, los empresarios. Empresarios pequeños, medianos y grandes, pero solo las empresas y solo los autónomos son quienes tienen capacidad para crear empleo. Y a lo largo de todos estos días, yo diría ya que a lo largo de algunas semanas e incluso meses, escucho por parte de algunos responsables políticos de aquí de Canarias, en algunas ocasiones responsables con gruesas e importantes, responsabilidades políticas, echar en cara, si me permiten la expresión, echar en cara a los empresarios canarios que es que no están creando empleo. Como si a los empresarios canarios de Lanzarote, de Fuerteventura, de La Palma o de cualquier otra isla, les molestara crear empleo. Y escucho mucho, echar eso en cara, bajo el argumento de que están viniendo más turistas, hombre, creen ustedes empleo. No, no. Vamos a aclarar las cosas. Afortunadamente, a lo largo de todo el año 2010, ha aumentado el número de turistas que viene a Canarias. Ha aumentado en comparación a los que vinieron en el año 2009. Bien es cierto que en el año 2009 el número de turistas había descendido mucho en comparación al año 2008 porque fue el año en el que de lleno la crisis económica actuó con toda virulencia sobre el sector económico más importante sobre el motor de la economía de Canarias. Por tanto, a lo largo del año 2010 se dio un aumento, una mejora. Han estado viniendo más turistas a Canarias, pero han estado viniendo más turistas por un motivo muy claro. Y es que aquellas economías de las cuales vienen los turistas a Canarias, que fundamentalmente son Alemania y el Reino Unido, empezaron a mejorar su situación a lo largo del año 2010. Así como en el año 2009, en el que todavía estaban en una situación económica adversa, difícil, experimentaron una bajada. Por tanto, esa es la razón fundamental por la que a lo largo del año 2010 ha habido una recuperación en el sector del turismo. Una recuperación que se consolida a lo largo de estos primeros meses del año 2011, sobre todo por el impacto positivo, entre comillas, que la crisis de Túnez y Egipto está teniendo en desvíos de turistas hacia Canarias. Ahora bien, no nos equivoquemos ni nos engañemos con esto. Nosotros no podemos basar el avance y el progreso de un sector tan importante para Canarias como el turismo en el mal ajeno. No lo podemos basar. Eso sí, a quienes vengan de nuevo tenemos que intentar fidelizar, tenemos que intentar que repitan. Pero nosotros tenemos que basar el atractivo turístico de Canarias, aparte del que tenemos por las condiciones naturales, el sol, las playas, el clima, en otro tipo de atractivos que vienen dados por la oferta que seamos capaces de ofrecer. Oferta alojativa, establecimientos, hoteles y también toda la oferta complementaria. ¿Acaso está ocurriendo que los empresarios canarios ya no tienen proyectos para mejorar ofertas alojativas, para hacer ofertas complementarias, para hacer equipamientos deportivos, para hacer muelles deportivos, para hacer campos de golf? ¿Acaso es que no hay empresarios canarios dispuestos a hacer ese tipo de inversiones? ¿Acaso no hay empresarios canarios con proyectos de esa naturaleza? ¿Acaso no hay empresarios canarios dispuestos a invertir para en esa actividad crear empleo? Claro que los hay. Yo los conozco muchísimo. Y sin embargo, hay muchos de ellos que no pueden llevar adelante sus proyectos justamente por lo que les decía al principio. Porque chocan con una maraña administrativa, intervencionista y burocrática que cuando no es el ayuntamiento, es el Carildo, sino la comunidad autónoma. Y a veces una combinación de todas las administraciones que al final prácticamente se aburren y dicen, para eso yo me quedo como estoy. Por tanto, atención con esas llamadas al orden que estoy observando en el sentido de que los empresarios no quieran crear empleo. El problema es que los empresarios han aguantado durante los años de la crisis en el sector turístico, particularmente, y ahora lo que necesitan es aprovechar todo el potencial que tienen instalado. Pero no estemos acusándoles de que no quieren arrimar el hombro. Porque no conozco a nadie más interesado en que le vaya bien a su empresa que el propio empresario. Y una economía no es más que el sumatorio de todos quienes generan empleo. Y quienes generan empleo, como antes les decía, empresarios y autónomos. Eso quiere decir que las medidas que va adoptando el gobierno, todas estas de bonificaciones a las cuotas de la seguridad social, todos estos cursos de formación que se dan por parte de distintas academias, las organizaciones empresariales, las cámaras de comercio, quiere decir que todo eso no hace falta. Claro que hace falta. Pero hay otra cosa que quiere decir. Y es que en épocas de vaca flaca, por mucho incentivo que tú dejas a la seguridad social, por mucho curso que tú dejas a la formación, si no hay actividad por delante, obviamente no puede haber empleo. La buena noticia, desde el punto de vista económico, es que en Canarias, con una economía potente como es el sector turístico, el número de turistas está aumentando. Y yo tengo la convicción que eso acabará traduciéndose en otros sectores para incentivar el empleo. Hablo de la construcción, hablo del comercio, hablo del transporte, hablo de la industria, hablo de la agricultura, de la ganadería, de la pesca, de todo lo que directa o indirectamente tenga que ver con el turismo. Ahora bien, para que eso sea así, se tienen que dar una serie de condiciones. Algunas de las cuales dependen de los municipios, otras dependen de los cabildos, otras de la propia comunidad autónoma y otras, no nos olvidemos, dependen del gobierno de la nación. ¿Qué tienen que hacer los ayuntamientos? Los ayuntamientos lo que tienen que hacer, en primer lugar, es tener un planeamiento adecuado en el que cualquier ciudadano, empresa o autónomo que quiera llevar a cabo una iniciativa, por lo menos sepa a lo que a tenerse. Porque si no hay un plan, lo que hay es un despiste monumental y no hay quien pueda tomar una decisión que genere inversión creando empleo. Por tanto, disponer de su planeamiento y disponer al propio tiempo de equipamiento en el ámbito del municipio que lo hagan atractivo para situar inversiones en el mismo. En un municipio no hay que aspirar a mucho más. Lo que quiere la gente en un municipio es que las calles estén limpias, que los parques estén cuidados, que hayan dotaciones deportivas, que hayan dotaciones sociales. Y eso, si se mantiene, la gente es lo que demanda. ¿Y los cabildos? Los cabildos también tienen una función muy importante. No digamos en una isla como Lanzarote, dadas las funciones de planificación que sobre el territorio tiene el cabildo. O dado, por ejemplo, la importancia que decisiones del cabildo tienen en la promoción de la cultura, en la promoción del turismo, en la disponibilidad de infraestructura para el agua. Claro, claro que es muy importante el cabildo, pero hay decisiones que se tienen que tomar, que se tienen que adoptar, y las tiene que adoptar quien gobierna, quien tiene la legitimidad y no las puede tomar quien no tiene la legitimidad para gobernar. Y quiero decir que en muchas ocasiones proyectos que están perfectamente trazados, o en un ayuntamiento, o en un cabildo, o por parte de la propia comunidad autónoma, son frenados, incluso teniendo disponibilidad de dinero, son frenados por quienes no tienen esa legitimidad. Yo les pido que cuando gobiernen, tal como lo está haciendo Cándido Reguera en el Ayuntamiento de Arrecife, que se asuman las decisiones en las que por convicción uno crea que deben tomarse. Y después ya los ciudadanos castigarán o premiarán, pero no tomar decisiones, por lo que grupos ajenos a lo que la corporación, sea local o sea insular, pueda pensar. Porque insisto, en una democracia, la legitimidad para tomar las decisiones la dan las urnas y deben seguir dándolas las urnas. Pero también la comunidad autónoma tiene un papel muy importante. El más importante, en mi opinión ahora mismo, es tener la convicción de reducción en el volumen y el conjunto del gobierno, de las administraciones públicas y del sector público. Por una razón elemental, hasta ahora hemos podido incurrir en un volumen de gastos para financiar, para pagar toda esa estructura administrativa, pero a partir de los próximos años, ya desde ahora, no vamos a poder. Y eso significa reducir gastos, reducir burocracia, reducir áreas de gobierno, reducir consejería, reducir viceconsejería, direcciones generales, empresas públicas, gastos en coches oficiales, de desplazamiento, de representación. Porque la comunidad autónoma, reduciendo todo eso, no solo no se va a paralizar. Yo tengo la convicción de que incluso puede funcionar mejor. Pero no solo tiene que operar esa reducción en lo que es el volumen de administración, sino también tenemos que hacer una labor muy importante de clarificación de la normativa para que no hayan disposiciones, leyes, normas, que lejos, como les decía antes, de añadir seguridad jurídica, lo que hacen en la mayor parte de los casos es restarlas y subir a las familias, a las empresas, a los autónomos, a las personas, en definitiva, en una confusión que les impide llevar a cabo sus decisiones. Pero hay otro ámbito. Es el ámbito del Gobierno de la Nación. Ahí tocan reformas que tienen que ver con la legislación básica del Estado. La más importante, la reforma laboral y la reforma financiera. La primera, muy fácil, para que haya un marco que en vez de incentivar el paro y el desempleo, como está ocurriendo ahora, impulse e incentive el empleo. En Alemania hay un marco laboral, en España hay otro. Vean cómo evoluciona el empleo en Alemania, vean cómo evoluciona en España. El último dato, conocido en España, es de esta mañana, primer trimestre del año 2011, algo más de 30.000 parados más en toda España. Esta es la España que algunos dicen que ya está en el camino de la recuperación. Pues menos mal, porque si llegamos a seguir en recesión, yo no sé en qué situación estaríamos ahora mismo. Y con esto conecto con una decisión a la que se refería Rita Martín al principio de su intervención. La noticia del fin de semana. Yo entiendo que el anuncio que ha hecho el presidente del Gobierno de la Nación haya tranquilizado y haya contentado al Partido Socialista. Al fin y al cabo, lo digo con todos los respetos, yo creo que lo que ha hecho con esta decisión es intentar al menos soltar lácteos para los candidatos locales y autonómicos socialistas de cara al 22 de mayo. Digo que lo han intentado, porque yo creo que en la memoria y en la mente de los electores en toda España, también en Canarias, estará que los candidatos socialistas a Alcaldía, a Cabildo y a Autonomía son los mismos que han estado apoyando esas medidas y esa política que nos ha llevado a esta situación. Por lo tanto, yo espero que no haya ningún tipo de desmemoria al respecto. Pero no solo espero que no haya ningún tipo de desmemoria al respecto, sino que recordemos muy bien que esa política económica, que es verdad, que ha sido formulada por el Gobierno del Partido Socialista, ha tenido alguna compañía, ha tenido algunos apoyos. Porque si en el mes de octubre del año 2010, algunas fuerzas políticas, entre ellas alguna Canaria, que no es el Partido Popular, no hubiese tomado la decisión de apoyar los presupuestos generales del Estado, del gobierno del señor Rodríguez Zapatero, para el año 2011, hubiésemos ganado seis meses. Hubiésemos ahorrado una agonía de seis meses de la economía española. Nos hubiésemos ahorrado los toques serios de atención que nos ha tenido que dar la Unión Europea por no hacer dentro de España lo que en el ámbito de la Unión Europea los países serios hacen. Digo los serios porque hay algunos que no lo han hecho y han tenido que ser intervenidos. Y por ello es muy importante recordar también que si hoy estamos en esta situación, se debe a quien ha tomado esas medidas, pero se debe también a quienes han apoyado esas medidas en el ámbito del Congreso de los Diputados. Por tanto, yo entiendo que la decisión haya sido una decisión en clara e interna del Partido Socialista y que haya dejado muy contentos y satisfechos a los dirigentes del Partido Socialista. Ahora bien, para mí eso no es lo importante. Lo importante es que no es la decisión que España necesitaba y España esperaba. Porque cuando alguien al frente de un gobierno llega a la conclusión, como ha llegado el presidente del Gobierno de la Nación, que después de siete años lo que ha hecho es llegar a esta situación, lo que tiene que hacer no es anunciar, ya no me presento más, lo que tiene que hacer es tener la grandeza de decir, me ha sobrepasado la situación, encontré un país donde habían dos millones de parados y dejo un país con casi cinco millones, encontré un país donde las pensiones de los más débiles de la sociedad subían año a año por acuerdo de toda la fuerza y dejo un país donde las pensiones se congelan, debes decir que me encontré un país con una herencia recibida de los gobiernos de José María Aznar del Partido Popular, donde las cuentas estaban claras y en equilibrio, y dejo un país, siete años después, con el mayor agujero financiero que nunca ha tenido España, y por tanto, como encontré aquel país con la herencia del Partido Popular y dejo este país, yo tengo la grandeza de presentar mi división que otro de mi partido, del Partido Socialista, coja el testigo y acabe, si ese es su deseo, la legislatura. Esa grandeza era la que yo hubiese esperado en un presidente del Gobierno. Y les voy a decir algo. Esa grandeza, en cambio, la tuvo un gran presidente del Gobierno de España, que fue Adolfo Suárez. En el año 81, hace ahora 30 años, quienes ya tienen algunos años más, lo recordaremos perfectamente, el gran presidente Adolfo Suárez vio que tenía una situación ciertamente muy complicada en España, tremendamente complicada, en lo económico y en lo político, pero ni del Expo era una situación en lo económico tan difícil como la actual. Y Adolfo Suárez, aquel gran presidente centrista, tuvo la grandeza de presentarse ante los españoles y decir, no puedo con esta situación. Dimito. Y pasó otro, Calvo Sotelo, que era también de la UCD. Si eso lo hubiese hecho hoy el presidente Zapatero, es verdad. Es verdad que probablemente para su partido habría sido un perjuicio mayor. De hecho, recuerden, el partido de Adolfo Suárez, la UCD, después de aquella dimisión en las elecciones del 82, tuvo una debacle enorme, de la cual nunca se repuso. Bien, a lo mejor es que el presidente Zapatero estaba pensando que si hubiese emulado aquel gran presidente, también la debacle del Partido Socialista habría sido enorme cuando se produjeran las elecciones, tanto municipales como luego las generales. Yo no sé si ese fue el planteamiento que tuvo para tomar su decisión. Lo que sí puedo decir es que por más que sea una decisión que le venga bien al Partido Socialista, porque así, insisto, se quita el lastre, no es la decisión que le viene bien a España. No hay ninguna decisión que le pueda venir bien a España, a la economía de España y a la de Canarias, que pueda suponer prolongar la agonía económica en la que estamos, y particularmente prolongar el estado de drama, a veces de auténtica tragedia personal y familiar, para aquellas personas y familias que quieren trabajar y, sin embargo, no encuentran una oportunidad de empleo. Nosotros, en el Partido Popular, ahora mismo, de cara a las elecciones autonómicas, no estamos ni vamos a estar en el lío ni en la confusión de quién va a ser nuestro candidato a las elecciones generales. Lo tenemos muy claro. Nuestro candidato es Mariano Rajoy. Y a Mariano Rajoy no solo le vamos a pedir que nos acompañe en todos aquellos actos, que sea posible que esté, sino que vamos a decir que estamos muy orgullosos de tener un líder como Mariano Rajoy y un candidato a la presidencia del Gobierno como Mariano Rajoy. Y vamos a estar en los actos explicando lo que vamos a hacer, las reformas que corresponden a los ayuntamientos, a los cabildos, a la comunidad autónoma y al Gobierno de la Nación, como hoy hemos hecho aquí. No vamos a perder el tiempo en decir si va a ser este candidato o va a ser el otro. En cambio, mucho me temo que a partir de este fin de semana, otros van a estar ocupados, van a dedicar su tiempo justamente a esa pugna interna por ver quién es el candidato. Y otros, que tenemos algo más cerca aquí en Canarias, van a estar muy empeñados en decir que es que esto del PSOE es lo mismo que lo del PP. No, no, perdone. No solo no es lo mismo, sino que a diferencia de lo que han hecho en el PSOE, que es poner por encima del interés de España y del interés general el propio interés partidista, nosotros en el PP lo podemos decir porque hemos dado muestras de ello. Decimos Canarias lo primero y el interés de Canarias por encima de lo demás. Incluso por encima del interés partidista y para el Partido Popular, el interés de Canarias por encima del Partido Popular. Y lo demostramos, lo demostramos, lo demostramos porque el pasado, o hasta el pasado mes de octubre, el Partido Popular recordarán que estaba en una alianza de gobierno con Coalición Canaria. Y no les oculto que cuando se está en política, un partido lo que quiere es estar en el gobierno. Y les puedo asegurar, yo que he estado en oposición y he estado en gobierno, se está siempre mejor en el gobierno. Y no les quiero contar de cara a afrontar unas elecciones como tenemos ahora por delante. No tiene nada que ver afrontar estas elecciones con la infraestructura, la logística, que te da estar en responsabilidades de gobierno que estar en la oposición. Podríamos haber optado por eso, pero eso habría sido poner los intereses del Partido Popular por encima de los intereses de Canarias. Y sin embargo, poner los intereses de Canarias por encima de los intereses del Partido Popular era en primer lugar denunciar el apoyo de nuestros socios a unos presupuestos que tal como dijimos, se ha cumplido el pronóstico, no era difícil, siguen creando paro, siguen destruyendo empleo. Y además, que nuestros socios lo hizo a cambio no solo de nada, sino incluso de menos recursos y de menos inversiones del gobierno de la nación hacia Canarias para el año 2011. Si el Partido Popular hubiese seguido un minuto más en aquel gobierno, el Partido Popular se habría convertido también en cómplice de esa política económica que tanto hemos denunciado y que vamos a seguir denunciando por los efectos tan adversos que tiene en el empleo en Canarias. Insisto, interés de Canarias, Canarias lo primero, por encima del interés partidista y en el caso del Partido Popular, Canarias por encima del interés del Partido Popular. Así lo hemos hecho y así lo vamos a hacer. Concluyo. Concluyo. El acto que nos ha traído aquí, como decíamos, es un acto de apoyo a los candidatos y a las candidatas, al Cabildo y a los siete municipios de la isla de Lanzarote. Yo lo hago, como dije al principio, con toda mi fuerza, con todo mi ánimo y con todo mi aliento. Yo soy de los que piensa que en la vida también, en la política, que es un ámbito importante de la vida, la unión hace la fuerza. Yo creo que en gran medida, lo que hagamos o dejemos de hacer, los mayores o menores apoyos que recibamos en toda Canarias, también en Lanzarote, el próximo día, 22 de mayo, va a depender no sólo de lo que hemos hecho de aquí para atrás, no sólo de la mayor convicción que podamos transmitir a todos los votantes, sino va a depender también de que los votantes vean que Frente tiene un proyecto serio, unido y cohesionado. Por eso les pido a todos quienes están aquí y a quienes no están, pero a aquellos a los que están aquí pueden transmitirlo, que apoyen a nuestros candidatos. Son los candidatos que representan al Partido Popular, son los candidatos que encarnan el cambio, son los candidatos como cándido que pueden consolidar el cambio que ya se ha iniciado en Arrecife. Son los candidatos del cambio, porque el cambio es necesario. Y en estos candidatos, como les decía y tal como reza nuestro slogan, creo que podemos confiar. Yo confío en ellos y espero que ustedes también lo hagan el 22 de mayo. Muchas gracias.